¡Feliz año! ¡Feliz año para todos los de Radioactiva con más pasión y menos técnica en el nuevo año! Los saluda Don Rogelio con más pasión y menos técnica del Rocangol de Radioactiva. Don Rogelio, comenzamos este 2017 con torneos internacionales especialmente para Millonarios Santa Fe. Millonarios comienza este domingo en la Florida Cup contra River Plate en Orlando, Florida. ¿Ya listo sus maletas? Yo ya y me voy a ir al Mickey Mouse. ¿Quién es Mickey Mouse? El Mickey Mouse. Y ya tengo listos los pasajes para ir a ver ese torneo allá con Millonarios, pero no. Independiente Santa Fe también empieza con torneo. El 21 vamos a estar en Medellín también con Independiente Santa Fe Medellín y vendremos aquí a jugar el 29 de enero. ¡Oh! ¡Qué sabiduría la que yo tengo para este año en el Rocangol que es más pasión y menos técnica! Don Rogelio, ¿cuáles son sus cabalas para iniciarlo en el año nuevo? No, empezando hoy que yo mucho de las cabañuelas va a llover mucho este año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todo tiene los calzoncillos al revés desde el 31? No, 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 ya me los quité, no. El de las calzoncillos me sé un chiste. ¿Cuál es el chiste? No, pero es que es... Bueno. Se lo puso para adelante, no, lo cagado para afuera. Más pasión menos técnica que en el Rocangol de Radioactiva.